Tobías 2. 1 En el reinado de Azarjadón pude regresar a mi casa y me fue de vuelta mi mujer Ana y mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. 2 Cuando me presentaron la mesa, con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en mí y ve a algún indigente que se acuerde del señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. 3 Fuese, pues, Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo, padre le respondí, ¿qué hay, hijo? Contestó, padre, han asesinado a uno de los nuestros, le han estrangulado y le han arrojado en la plaza del mercado y aún está allí. 4 Me levanté al punto y sin probar la comida, alcé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación, en espera de que se pusiera el sol, para enterrarlo. 5 Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción. 6 Acordándome de las palabras que el profeta Amos dijo contra Betel, igual vuestras solemnidades se convertirán en duelo y todas vuestras canciones en lamento. Igual 7 y lloré. Cuando el sol se puso, cadé una fosa y sepulté el cadáver. 8 Mis vecinos se burlaban y decían, todavía no ha aprendido. Pues, en efecto, ya habían querido matarme por un hecho semejante. Apenas si pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos 9 Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. 10 Ignoraba yo que arriba, en el muro, hubiera gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos, para que me curasen, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Cuatro años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar, por su parte, proveyó a mi sustento durante dos años, hasta que se trasladó a Elimaida. 11 En aquellas circunstancias, mi mujer Ana, tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas, y la balana y hacía tejidos. 12 Que entregaba a sus señores, cobrando un sueldo. El 7 del mes de distros acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. 13 Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a balar. Yo, entonces, llamé a mi mujer y le dije, ¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿Es que ha sido robado? Devuélvelo a sus dueños, porque no podemos comer cosa robada. 14 Ella me dijo, es un regalo que me han añadido a mi sueldo pero yo no la creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿Dónde están tus limosnas y tus buenas sobras? Ahora se ve todo bien claro.